Tiene que ver con el aumento en el precio de los combustibles, entre el 1 y el 4%. Tenemos que decir en este caso que en los últimos 12 meses hasta agosto, las naftas han acumulado un incremento del 32% y el gasoil del 51%, 41,7% en promedio entre ambos combustibles. Pero, claro, lo que dicen es que están muy por debajo de la inflación hasta el momento, que es del 78,5%. La venta de combustibles muestra además una sostenida caída en los últimos meses, con lo cual este nuevo incremento puso en alerta a los dueños de estaciones de servicio que sienten la caída en la recaudación. Hay muchos que están buscando otras alternativas para moverse de un lado al otro considerando el aumento en el precio de los combustibles y lo que te cuesta trasladarte. Se espera que sea YPF la que dé el primer paso como siempre y concrete la suba de los precios y luego la seguirán las demás petroleras. Pero atención además con lo que ha dicho Flavia Rollón, que es la nueva secretaria de Energía del país, la que asumió junto a Sergio Massa. Este va a ser el primero de una serie de aumentos que ya están aprobados por el gobierno, que de hecho han quedado publicados en el boletín oficial. La primera tanda arranca mañana con un aumento de entre el 1 y el 4% que va a significar más o menos 4 pesos por litro de nafta, 3 pesos en el gasoil y además lo que tenemos que decir es que esto impacta de forma distinta en cada una de las provincias. Así que mucha atención a partir de mañana cómo nos levantamos en el sábado, porque a lo mejor tenemos un precio en Mendoza y otro precio, pongamos por caso, en Buenos Aires. Y dentro de la provincia de Mendoza lo que suele suceder es que tenemos un precio, por ejemplo lo que era en Mendoza, otro precio en el sur, otro precio en el este y así. Y siempre es YPF la que marca la cancha y el resto de las petroleras las que se van sumando a estos aumentos que están previstos desde mañana sábado.